Esto que está aquí, ¿qué es? Un cepillo de dientes. En breve te voy a decir con qué podemos comparar el cepillo de dientes. ¿Sabes? Tú tienes un cepillo de dientes que lo utilizas cuando te levantas en la mañana, cepillas los dientes, te lavas la boca, cuando te acuestas, la noche, después de las comidas. Es importante de que tu cepillo de dientes solamente es tuyo. Tú no lo compartes con nadie, porque es personal, ¿verdad que sí? Es tuyo. De la misma forma comparamos el cepillo dental con la fe. La fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer que va a suceder. Entonces tienes que utilizar tu fe. Mi fe no es la misma que la tuya, ni la de que tu esposa, tu esposa, tus hijos, tus padres. Tú tienes una fe especial, una fe diferente. Hoy vengo a animarte para que la utilices, para que creas en la sanidad, para que creas en la provisión, para que creas en la conexión que Dios te va a enviar. Utiliza tu fe. No descanses, no desmayes, no tires la toalla. Algo bueno viene para ti. Como utiliza tu cepillo dental tú mismo, utiliza hoy tu fe. Cree que algo bueno viene para ti. Que Dios te bendiga más. Y recuerda, ten ánimo. Que Dios te bendiga más. Gracias.